La Swagandha, también conocida como cerezo de invierno por su fruto rojo brillante, es un arbusto leñoso originario de la India. Su nombre procede de la lengua sánscrita y significa aroma de caballo, debido al olor que desprende su raíz. En la medicina ayurvédica es conocida como ginseng indio y desde hace 3.000 años se han utilizado sus raíces y hojas como apoyo durante situaciones de estrés agudo. El estrés, la fatiga y la ansiedad son de las afecciones más comunes en la sociedad actual. A corto plazo son fenómenos fácilmente manejables, sin embargo pueden convertirse en incontrolables ocasionando graves problemas de salud. Si sufres de estos trastornos las vaguandas tu planta. Los extractos a base de sus raíces y hojas son capaces de ayudar a que nuestro cuerpo tolere y module situaciones de estrés y ansiedad. Se trata de una planta adaptógena que aumenta nuestra resistencia tanto física y mental sin efectos secundarios estimulantes. La ashwagandha también contribuye a aumentar las defensas contra enfermedades, revitalizando nuestro cuerpo en condiciones de debilidad. Los responsables de estos efectos son los glucoguitanolinos, compuestos bioactivos que van a estimular la producción en el cerebro del ácido gamma-aminobutírico, un inhibidor de la actividad cerebral que produce un efecto relajante en el organismo. Son varios los estudios científicos que han observado su potencial como ayuda en el control del estrés y la ansiedad y mejoras en la memoria y atención. Pero también se está estudiando su potencial antiinflamatorio, antibiótico, antioxidante, de respuesta del sistema inmune y mejora del comportamiento sexual. Si quieres saber más sobre la ashwagandha no dudes en contactar conmigo. Soy Paula Saiz, bióloga de 100% Natural. ¡Suscríbete al canal!